Si van ustedes al capítulo 8, y este es otro capítulo maltratado por la gente que cree en la escatología ficción, dice lo siguiente, Daniel 8, del 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam. Vi, pues, en visión estando junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venido del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y los vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra, la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Una persona que no conozca la historia del periodo helenístico lee esto, y seguramente se pondrá a imaginar cosas interesantísimas sobre la idea que algunos tienen del anticristo, la invasión de Israel, los helicópteros, cobra, y en fin, los drones, bien. Pero una persona como Porfirio, que vivía en el siglo II y conocía la historia, cuando veía esto se lo llevaban los demonios, porque era una profecía totalmente cumplida. Fíjense, voy a ser breve en la interpretación de la profecía, porque tengo que hablar de otra. Habla de que ve una visión en la que había primero un macho cabrío, con dos cuernos, uno más alto, otro más pequeño. Y como ese macho cabrío, acometió en varias direcciones. El macho cabrío es Medo-Persia. Los dos cuernos son Media y Persia. Pero el cuerno más pequeño es Media, porque finalmente Persia acabó siendo la tribu más importante de ese imperio. De hecho, solemos hablar del Imperio Persa, aunque en realidad era Medo-Persa. Cuando ese imperio está consolidado y se ha movido en todas direcciones, lo que aparece es un macho cabrío que viene de Occidente y que derrota y aplasta a ese carnero. Un macho cabrío que viene de Occidente. Para ustedes esto no dice mucho. Pero cualquier persona leyendo esto en la época de Porfirio sabía que Alejandro Magno era el macho cabrío que venía de Occidente. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno invadió Egipto y llegó al oasis de Asiut, donde estaban los sacerdotes del dios Amón, que era el más importante, los sacerdotes del dios Amón, encantados de poder adular a Alejandro, le dijeron que era hijo del dios Amón. Y desde entonces Alejandro en todas sus monedas aparece con los dos cuernos del macho cabrío. Todavía en árabe, Alejandro Magno no se llama Alejandro Magno, Alejandro el Grande, sino Alejandro el de los dos cuernos, como en las monedas. ¿Y qué pasó cuando de pronto, en un momento determinado, ese imperio del macho cabrío se extendió en todas las direcciones y parecía que se iba a imponer? En el versículo 8, ese cuerno fue quebrado y aparecieron cuatro pequeños cuernos. ¿Quiénes? Cuatro generales de Alejandro Magno, que fue los cuatro entre los que se dividió el imperio. Casandro en Macedonia, Lísímaco en Asia Menor, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Y de esa división en cuatro reinos surgió otro reino más pequeño, como dice el versículo 9, Antíoco IV. Y aquí describe cómo ese cuerno más pequeño se extendería hacia Oriente, se extendería hacia el sur y se extendería hacia la Tierra Gloriosa, como dice el versículo 9, y en un momento determinado profanaría el santuario. Y dice, ¿y cuánto tiempo profanaría el santuario? Y dice, dos mil trescientas tardes y mañanas. Ni una más, ni una menos, estuvo profanado el santuario del Templo de Jerusalén por Antíoco IV. Exactamente ese número de tardes y mañanas. Antíoco empezó sacrificando una cerda en el altar del Templo de Jerusalén, para que quedara claro quién mandaba y que los judíos le importaban un pepino. Y durante todo este tiempo el Templo de Jerusalén estuvo profanado. Exactamente ese número de tardes y mañanas. ¿Y qué pasó al final de ese número de tardes y mañanas? Los judíos liberaron el Templo con la familia de los macabeos y, por supuesto, el Templo siguió ofreciendo sacrificios y los judíos siguen celebrando esa fiesta, precisamente en una fiesta que cae muy cerca de la Navidad cristiana, y en que volvieron a encenderse el candelabro, las luces del candelabro de siete brazos en el Templo. La gente que ignora la historia, evidentemente lee esto y a saber lo que entiende. Pero Porfirio y otros como él, por ejemplo, muchos teólogos liberales, claro que entienden lo que pone aquí. Y si esta profecía se ha cumplido, es que la Biblia es la palabra de Dios, es de una exactitud insoportable para alguien que no crea. De manera que, ¿cuándo tuvo que escribirse Daniel? Sobre el 160. ¿Por qué? Porque en el año 163 a.C. esta guerra ya había terminado. Vamos a darle a Daniel dos o tres años, al falso autor que es Daniel, le vamos a dar dos o tres años para que se cumpla la profecía. Porque es muy claro lo que dice Daniel y, desgraciadamente, muestra que la Biblia es la palabra de Dios. El argumento podría parecer poderoso, pero es que Daniel tiene también profecías que se cumplieron después del siglo II a.C. y después del año 160. Y aquí ya tenemos un problema muy serio. Acompáñenme ustedes al capítulo 9, que contiene la profecía de las 70 semanas, que supongo que a algunos se va a escandalizar, pero es una profecía más que cumplida. Y, por supuesto, es una profecía que, como se ha cumplido, no solamente señala la fecha en que tenía que venir el Mesías, sino que Daniel no es un libro falso escrito en el siglo II a.C., sino una profecía de Dios. Dice así la profecía de las 70 semanas, por ejemplo, en el capítulo 9, desde el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y señar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. En otras palabras, siete semanas y sesenta y dos semanas son sesenta y nueve semanas. Bien, o sea que sabemos que entre el momento en el que empieza la profecía y el momento en el que aparece el Mesías, ¿cuándo empezamos a contar las sesenta y nueve semanas? Empezamos a contarlas desde Esdras, capítulo 7, si ustedes me acompañan, que es donde aparece esta orden. Esdras, capítulo 7, y versículos, vamos a ver, desde el 7 en adelante. Está hablando de Esdras, de cómo Artajerges le dice que suba a Jerusalén, la orden de reconstrucción, y dice en Esdras, capítulo 7, desde, vamos a ver, el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerges, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. ¿Cuál es el año séptimo de Artajerges? 457 a.C. Es una cifra que tenemos tremendamente clara. Si ahora cuentan ustedes siete semanas más 62 semanas, lo que tienen ustedes son 69 semanas o 483 años. Al término de esas 69 semanas tenía que manifestarse el Mesías. Y, si ustedes hacen la cuenta, pues llegan a que la semana 69 acaba en el año 26 d.C. La 69 es el año 26 d.C. ¿Qué pasó en el año 26 d.C.? Se lo voy a decir, no lo vamos a leer porque vamos mal de tiempo. Según Lucas 3, era el año 15 de Tiberio, cuando aparece Juan el Bautista y apenas unos meses después aparece el Mesías. De manera que Daniel, escribiendo seis siglos casi, en el siglo VI a.C., los que sean liberales dirían que en el siglo II a.C. ya señala que el Mesías tenía que aparecer en ese año, y en ese año apareció. Y tengo que decirles que muchos rabinos lo sabían. Hay discusiones en el Talmud en que dice la época del Mesías se ha pasado. Sabemos cuándo tenía que aparecer el Mesías y no ha aparecido, pero Daniel lo señalaba. Lo cual indica que efectivamente es una profecía, no es algo que alguien se inventó dos siglos antes. Pero después de la semana 69, viene la 70. Y Daniel dice que morirá el Mesías y no por sí mismo. En alguna traducción pone morirá el ungido, pero no por sí mismo, se le quitará la vida, pero no por sí mismo. Después de la semana 69, viene la 70. ¿Y cuándo muere el Mesías? A mitad de la semana 70. Justo tres años y medio después. Y efectivamente se cumplió. En el año 30, Jesús fue crucificado. No solo eso. Además, el texto habla de que en esa semana 70, en que al Mesías se le quitaría la vida, de pronto, a mitad de la semana, el sistema de sacrificios de Jerusalén ya no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el velo del templo se rasgó. Y como dice la carta a los hebreos, el sistema de Jerusalén dejó de tener valor porque Cristo se sacrificó como un sacrificio expiatorio una vez y por todas. Esto está escrito seis siglos antes de Cristo. Que luego haya gente que la semana 70 decida proyectarla hacia el futuro, y en fin, y contar una serie de novelas puede ser interesante. Pero la Biblia es muy clara. Hay 69 semanas hasta que aparezca el Mesías, y en la semana 70, el Mesías va a ser muerto y no porque se suicide. Y a mitad de esa semana, el sacrificio se acabó. Pierde cualquier tipo de valor porque ha muerto el Mesías, y efectivamente se produce la expiación de los pecados. No se puede escribir esto simplemente en el siglo II a.C. La Biblia, le guste o no le guste a la teología liberal, a Samuel Pagana, a la editorial Clie, o a los seminarios que utilizan estos dichados textos, es exacta. Contiene multitud de profecías cumplidas, incluida la fecha de la manifestación del Mesías en el año 26, y la de su muerte en el año 30, tres años y medio después, a la mitad de la semana 70. Pero además, y puesto que estoy mencionando lo que es la visión del Mesías y las profecías cumplidas, la Biblia da otra vez la fecha del nacimiento del Mesías. Aparece al final de Génesis cuando Jacob bendice a sus hijos y dice que el Mesías, el Shilo, aparecerá cuando Judá no tenga el cetro regio. El Mesías aparecería en un momento en que el cetro del rey de Israel no lo tendría un judío. Eso solo ha pasado una vez en la historia. Y fue cuando Herodes fue el rey de Israel. Herodes no era judío, era idumeo. Es tremendo, pero la Biblia contiene hasta la época y la fecha exacta en que se manifestaría y moriría el Mesías. Es muy triste que haya gente que lo siga esperando.